No hay problema, esta imagen en directo de la autopista AP7, ahora mismo en la provincia de Tarragona, en la zona del sur, a la altura de la ampolla. Ahora mismo hay 19 carreteras en toda la comunidad catalana que se están viendo afectadas. Las dos más principales son la A2 y este punto en el que están viendo, en el que ahora mismo todavía hay decenas de personas de estos movimientos CDR que están interrumpiendo la circulación en los dos sentidos desde hace bastantes horas. Desde las 5 y media de la mañana se ha interrumpido, esta es la estampa que tenemos ahora mismo, el ambiente está bastante encalmado. Es cierto que en algunos momentos hemos visto cómo se lanzaban algunas botellas de vidrio porque además de quitar los quitamiedos, de crear una barrera de normáticos en mitad de la calzada, también se ha desperdigado, sería la palabra, material vidrio, cristales por medio de la calzada para cuando se restablezca la circulación. Pero también tengo que contaros, vamos a ver si podemos dar imagen, que los Mossos llevan más de una hora haciendo un gran trabajo para despejar toda esta zona porque justo este tramo en el que nosotros estamos estaba esta mañana repleto de vehículos. Había una cola kilométrica tanto de vehículos pequeños como de camiones. Fijáis ahora mismo la escena, se ha despejado prácticamente por completo, quedan solo 4 o 5. Lo que se ha hecho es que este carril se ha habilitado en sentido contrario y se está desplazando a todos estos conductores, algunos de ellos que estaban casados e indignados a través de la Nacional 340. Pues estamos viendo la noche de mar como la delegada del gobierno está recibiendo en este momento al resto de ministros que quedaban.